9 de julio recibía al Real de Arroyo Seco con la presión, con la obligación de tener que ganar y además de buscar una buena diferencia de gol, ya que esto puede llegar a ser determinante para la clasificación del equipo fuliense. Y consiguió el objetivo con creces. Todo se facilitó porque a los 11 minutos del primer tiempo llegaría esta acción. Andretich ataja al arquero Santa Cruz, prueba de valis, responde bien el 1 otra vez, Peralta Pino por tercera vez controla el arquero, pero en el rebote aparecía Maxi Esbrun para establecer el desequilibrio. Rápidamente tras este gol, golpeará otra vez el equipo fuliense. Tiro libre para el Real, controla Corti que sale rápido, lo ve a Peralta Pino y le tira el balón, del resto se encargan los defensores con un horror. El mono queda mano a mano y define ajustando su disparo junto al palo para poner el partido 2 a 0. Habría un gol más en el primer tiempo, otra vez Corti que le pega Peina, Peralta Pino y Bañez de valis y una jugada fantástica para asistir a Conrado, Peralta Pino que otra vez mano a mano no se equivoca, partido liquidado, la victoria ya estaba asegurada pero faltaba convertir algún gol más. Y quedaría esta joya, esta perla para redondear la goleada, una jugada maradoniana del santiagueño Walter, Gabriel y Bañez que se carga a 4 jugadores y con un quiebre de cintura desparrama al arquero para darle cifras definitivas al marcador. Empató Boca Unidos, perdió Patronato y el 9, ganó y goleó. Qué mejor manera para llegar a un clásico como el del próximo fin de semana ante Ben Hur cuando lo reciba precisamente en el Coloso. Por ahora el equipo de Magnin está realmente muy bien y está en zona de clasificación.